El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Buscan sancionar trasiego ilegal de combustible Recorte a deuda política para campañas del 2022 y 2024 recibe aval en comisión Diputados buscan penalizar con cárcel acoso callejero Vamos al detalle de las informaciones Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público criticaron al Ministerio de Educación Pública por la ejecución de los 167 millones de dólares financiados por el BIP para Infraestructura Educativa El fideicomiso incluía la construcción de 79 centros educativos nuevos y 24 espacios culturales y deportivos Los representantes del MEP reconocieron a los legisladores que de los 103 proyectos se ejecutarán alrededor de 55 y faltarán cerca de 138 millones de dólares para concluir lo proyectado ¿Qué porcentaje de la lista que está dentro del proyecto se cumplió con el fideicomiso en los objetivos? De lo que se exponía en la ANPILMINA el porcentaje está compuesto, son 79 centros educativos y 24 canchas multiusos De esos sólo vamos a poder ejecutar con los recursos un total de 56 obras educativas Las restantes son las que ha explicado Giovanni a los otros colegas suyos de por qué razones los recursos no son suficientes para cumplir aunque tengan preinversión y desarrollo de actividades el porcentaje, no sé si se lo tiene sentado ahí, pero de los 103 sólo vamos a poder ejecutar con estos recursos concedidos 55 obras La legisladora Jordani León cuestionó la planificación de las obras Coincido con usted, no que la preinversión fue floja, me parece que no hubo preinversión porque cuando uno hace preinversión lo primero que va es al sitio a ver cuáles son las condiciones levanta requerimientos, hace proyecciones de cuánto va a crecer esta población qué son requerimientos que va a tener esta población entonces la impresión que me da es que el MEP nunca hizo esa preinversión si lo hubiera hecho hubiese contemplado todos estos asuntos estábamos viendo algunos detalles en el despacho por ejemplo terrenos que no tienen agua y si uno cómo puede ser que hayan hecho una preinversión para construir un centro educativo donde no hay agua Los congresistas cuestionaron la poca inversión en los centros educativos de zonas rurales y poblaciones con mayor vulnerabilidad social Los integrantes de la Comisión de la Mujer dictaminaron afirmativamente el expediente 20.299 Ley contra el Acoso Sexual Callejero La normativa establece penas que van desde los seis meses y hasta un año por conductas como exhibicionismo o masturbación en espacios públicos y se sanciona con días multa las contravenciones ¿Cuáles conductas son las que se consideran más graves? Bueno, por ejemplo, la masturbación, el acorralamiento cuando el acoso sexual es cometido por varias personas cuando ese acoso sexual callejeros contra niñas o contra personas menores de edad La legisladora Ivonne Acuña manifestó que considera algunas penas desproporcionadas Las recomendaciones por parte de la Corte y las diferentes consultas que hemos hecho en comisión han sido poder ir hacia las contravenciones sin embargo ella insiste en meter prisión a las diferentes faltas que se incurran de tal forma que, a ver, no solamente nos responde a los criterios y a las diferentes consultas que se han hecho sino que en honor a la verdad es irreal pensar en eso El proyecto pasa a su discusión final al plenario legislativo Imponer mayores controles y sanciones ante el robo de combustible es lo que buscan los legisladores de la Comisión de Ambiente al aprobar un texto sustitutivo al expediente 21.447 Ley sobre el apoderamiento de hidrocarburos o derivados o mezclas Dentro de las nuevas penas se impondrían de 8 a 15 años a quien perfore, dañe o instale dispositivos para la extracción o sustracción ilegal de combustible Igual pena recibiría quien robe hidrocarburos El transporte ilegal sería penado con 3 a 6 años de cárcel El legislador José María Villalta valoró como favorable la nueva redacción Este texto que presenta la subcomisión representa, refleja avances sustantivos respecto al texto base que se presentó que tenía deficiencias importantes aunque muy buena intención todos compartimos la intención del proyecto de combatir, ayudar a combatir el problema grave que hay de sabotaje, de daño, de robo en los poliductos especialmente en la infraestructura pública de recope Similar es la posición del legislador social cristiano Erwin Macís quien mostró su apoyo a la iniciativa Sin duda es un proyecto que requiere que lo caminemos pronto muy pronto Nosotros hicimos algunos aportes en la línea de poder establecer sanciones y penas también a quienes están recibiendo de forma ilegal combustibles que de alguna manera están siendo exonerados Hay todo un comercio relacionado con combustibles exonerados a pescadores por ejemplo y hay mucha gente que lo está recibiendo Los miembros de la comisión acordaron recibir en audiencia a los representantes de la corte el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial para conocer su criterio sobre las penas impuestas en la propuesta de ley Marvin Atencio Delgado, secretario general de Cipro Cimeca señaló ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios su apoyo al expediente 21.309 Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria Atencio Delgado señaló que es justo devolver la totalidad de los recursos ya que no se pone en riesgo al sistema y más bien se viene a ayudar a la gente endeudada El diputado social cristiano Rodolfo Peña Flores cuestionó sobre los criterios del sindicato para apoyar la iniciativa ¿Cuáles son los argumentos concretos y criterios técnicos en que se basa Cipro Cimeca para que se deba entregar el 100% de los recursos acumulados? Estamos hablando de devolver el ROP a los trabajadores esto apenas significa el 1.5% del 6.6 millones de colones que significaría 75.000 millones de colones y que eso de la descapitalización es una cuestión igual sin criterio técnico sin criterio matemático Por su parte la diputada oficialista Laura Guido Pérez mostró su preocupación por el impacto que tendría esta propuesta Más dirigida a dimensionar que evidentemente aquí estamos ante una situación particular de intereses particulares de un sector que vive una realidad que es específica a su situación y su realidad que es la realidad de un profesional que viene con un ingreso alto y conveniente para la actividad que realiza este y que a la hora de pensionarse recibe un ingreso menor y que tiene la expectativa de que a la hora de retirar el ROP en un solo tracto esto le genere una sensación de mayores ingresos al momento del retiro Este proyecto continuará su análisis en la comisión a fin de ser enviado al plenario para su trámite final Los representantes de la Defensoría de los Habitantes señalaron que los conductores de las plataformas tecnológicas de transporte no deberían conducir durante más de 12 horas esto por un tema de salud para el conductor y para proteger al usuario Así lo hicieron al referirse al proyecto 21.587 que busca precisamente regular este tipo de plataformas en el país Analizaron el tema del límite a que un conductor no pueda manejar más de 12 horas diarias ¿No tienen algún criterio sobre esto? Sí, efectivamente, por razones de seguridad es bueno que el conductor, por razones de seguridad no son cuestiones de mercado ni de operación del servicio es para la propia protección de la persona usuaria el cansancio, la presión en carretera hace que sea una idea a considerar esa limitación simplemente por razones de seguridad para la persona usuaria Por su parte, el representante del Consejo de Transporte Público señaló que es importante que la rectoría en la regulación de estas plataformas quede en el CTP Partimos con usted la preocupación que expresa, pero ¿cuál es la propuesta? Yo quisiera saber cuál es la propuesta del Consejo de Transporte Público entonces para equilibrar esta cancha para garantizar una legalización adecuada de las plataformas de transporte y una competencia justa para el taxista teniendo en el centro al usuario Falta ampliar sobre la claridad de la regulación en cuanto a aplicar un régimen privado de prestación de servicios situación que eventualmente afectaría figuras estatales que son las autorizadas para brindar el transporte público Es importante que se regule priorizando la operación de las figuras estatales que prestan el servicio público en taxis y autobuses ello por medio de concesión o permiso Es importante tener esa claridad Definir con claridad las actuaciones de las instituciones públicas como el MOP y el CTP regulando esta actividad de carácter privado cuando las funciones tanto del MOP como el CTP no constituyen o no están diseñadas para regular ni fiscalizar una actividad privada en transporte público Esta iniciativa está siendo estudiada por los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos quienes elaboraron este proyecto Los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos avalaron por mayoría disminuir el monto de la deuda política para la campaña presidencial y de diputados del 2022 y municipal del 2024 Consiste en un transitorio al Código Electoral para reducir del 0.19 al 0.11 proveniente del monto total del PIB y que según el artículo 96 de la Constitución Política se debe asignar para el financiamiento de los partidos políticos El diputado José María Villalta afirmó que la medida ha sido implementada en otras campañas electorales Ese monto ha demostrado ser excesivo y ya para elecciones anteriores se han aprobado leyes similares a estas que reducen ese monto al menos a un 0.11% del PIB La diferencia según el cálculo actualizado que sacamos tomando en cuenta el PIB estimado para el 2020 sería alrededor de 30.869 millones de colones El congresista Pablo Heriberto Abarca manifestó que la reducción va a acordar de la situación fiscal que atraviesa el país y que no se debilita la democracia Este ahorro de 31.000 millones de colones aproximadamente nos parece un avance importante y nos parece que coincide con la situación fiscal con la que vive el país de una forma también que Hacienda pueda presupuestar de una manera correcta y que además le permita emitir menos deuda El legislador Erick Rodríguez fue el único que rechazó la propuesta y adujo dos razones Si uno analiza el impacto que tiene en el déficit fiscal con respecto al PIB es mínimo Segundo, porque este tipo de cosas se prestan para que los partidos, sobre todo los partidos tradicionales y eso se ha sabido durante mucho tiempo cobren por puestos para diputados y puestos para regidores de forma tal que aquellos que tienen el poder económico puedan comprar este tipo de cosas pero quienes somos unos limpios no podamos participar en política De aprobarse, el transitorio significaría un ahorro de 30.800 millones de colones En otro tema, la Comisión de Asuntos Económicos recibió Enrique Egloff presidente de la Cámara de Industrias quien se pronunció a favor de los expedientes 21.437 y 21.434 cuya finalidad es que la Caja Costa Vicente de Seguro Social cobre a los trabajadores independientes acorde al monto de sus ingresos y a los asalariados de acuerdo al tiempo que laboren El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 12.45 de la tarde de lunes a jueves En YouTube somos Parlamento CR En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!